salen pues, vamos a mandar saludos cordiales allá para Javier Betancur Gil y esposa allá en los Estados Unidos, dice que se lo está pasando bien bonito más al ratito, mañana les va a llegar por allá el video, dice hombre también saludos allá para Francisco Betancur Gil y esposa allá para el señor Eusebio Betancur, alias El Chivo, dice hombre con mucho cariño y familia Betancur, salen pues allá para toda la familia Betancur allá para la gente que está en los Estados Unidos, hombre saludos allá para todos ellos, por supuesto para, ¿para qué dice? para el compa Noel Betancur también con mucho cariño, hombre de parte de toda la raza que está por aquí a este lado, hombre salen pues, allá para toda la familia Betancur, dice con mucho cariño, que se lo está pasando bien bonito, bien chévere, bien chévere para la familia Betancur, aquí en el charquito y en los Estados Unidos, dice hombre salen pues, vamos a mandarle ese tema, se llama, se llama El Sanate, dice más o menos de esa manera Sanate que por las costas se me ve, yo soy El Sanate que por las costas se me ve, enamorando a las Ananita, morenita de pura café, enamorando a las Ananita, morenita de pura café, yo siempre he sido negro pero de ojito más negro, yo siempre he sido negro pero de ojito más negro, solo me ha dicho no mami mamá, mi mamá linda, que no más quiero, solo me ha dicho no mami mamá, mi mamá linda, que no más quiero, Si no le gusta mi ganto, ay, con mi baile yo lo conquisto Si no le gusta mi baile, ay, con mi baile con mi toquito Que le pica el pan 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 Una ropa bajo y otro en el cuero Me culpa mi sabatita por no poder quedarme aquí Me culpa mi sabatita por no poder quedarme aquí Me culpa otra tierra donde me dicen en Corolís Me culpa otra tierra donde me dicen en Corolís Me salió el sabato, la piña, la piña, el agua a cualquier hora Me salió el sabato, la piña, la piña, el agua a cualquier hora Quieren bailar el sabato y eso me lo hace mucho de moda Pero no puedes bailar el sabato y eso me dice que se demora Buéala, 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 buéala Pero buéala, buéala, buéala Y que no buéalas, buéalo, buéalas Y que no buéalas, 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 buéalas Me culpa el papá Pica la papaya Pica la miljé Pica lo menón Pica la semilla Tica el tomate Que le pica el pan Que le pica el pan Pon la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba Y se que no echen la mano No te echen ningún Cosa Y ya se cansaron Y ya se cansaron Y ya se cansaron Recuerden que serán montados 400 pesos por silla El que no baile Salve para mí la venta O todos los de mi me para que a este lado Que están de chica South and South South and South South and South South and South Bumba 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 ¡Suscríbete! 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 Baita Vuelvemos en la Tilelántica Vivo por una band Índica Vuelvemos en la culebrítica Vivo por una maléndica Vuelvemos en la Cilelántica Vuelvemos en la Cilelántica Vuelvemos en la Cilelántica Vuelvemos en la Cilelántica Esa boda es pura bendita, sienta la boda es auténtica Esa boda es pura bendita, sienta la cubeta víctima Y ella viene y sigue sin pego y ella llega el cómico del corazón único Y ella viene y sigue sin pego y ella llega el cómico del corazón único ¡Voy! ¡Aquí se mueva la gente del charquito! ¡Ripón! ¡Ahora! Esa boda es pura bendita, sienta la cubeta víctima Esa boda es pura bendita, sienta la cubeta víctima Y ella viene y sigue sin pego y ella llega el cómico del corazón único Y ella viene y sigue sin pego y ella llega el cómico del corazón único Y ella viene y sigue sin pego y ella llega el cómico del corazón aún y sigue sin pego y ella Aquí viene y sigue sin pego Y ella viene y sigue sin pego y ella llega el cómico del corazón único Jó Цеці子, el corazónłecla odizí de la boda AlcóITON Dė explaina quiso El corazón único Y luego el corazón único remos en el corazón único Y que siga bailando, y que siga gozando Las mujeres chingonas, las mujeres que saben hacer tortillas ¡Arriba las manos! ¡Eso, chingado! Que se vean que en el charquito las mujeres son chingonas Y ahora los hombres Y el chingrío de los hombres No, 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 aquí mandan las mujeres, compadre, ¿verdad? ¡Y esa voy a mujeres! ¡A huevo! ¡Como varios jueces y cojados! Aquí mandan las mujeres, rechigan al marido, lo mandan a hacer tortillas Lo mandan a golpear, dice Sale, fue compadre rápidamente, le ponemos los de los temitas Para que a ese lado se hallaba ¡Yo soy de aquí! Y dice más o menos de esa manera ¡Sí, cara! 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 Sí, cara! ¡Sí, cara! ¡Sí, cara! ¡Sí, cara! ¡Sí, cara! ¡Sí, cara! ¡Va-a-a-a-ha- biliyor! La producción es mi interior Ella no es bonita, ni tampoco es fea Ella es muy sincera, ni también es buena Ella no es bonita, ni tampoco es fea Ella es muy sincera, ni también es buena Seguro que sí Somos hermanos, mi herida ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, señorita! ¡Voy, señorita! ¡Rijo, rico, rico! Allá con el camino de sombrero que se mueva el sabrosito ¡E, e, 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 e! ¡Eso! ¡Arrecho, arrecho! ¡Voy, señorita! 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 Gracias.